Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Palabras del apóstol Pablo que nos cuenta su experiencia y que debe ser nuestra experiencia también en Filipenses 3, 13 en adelante Hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Ahora, la forma verbal griega que se ha traducido en este versículo por prosigo está en presente imperfecto e indica que la acción continúa Charles Williams traduce este pasaje de la siguiente manera dice, avanzo en dirección de la meta para ganar el premio que Dios por medio de Jesús me está invitando a recibir allá arriba y esta traducción sugiere el hecho de que la vida cristiana es un constante escalamiento en procura de la cima En 1852, un funcionario de la Oficina de Investigaciones Trigonométricas de la India revisó sus cálculos matemáticos y exclamó Señor, he descubierto la montaña más alta del mundo Investigaciones posteriores confirmaron que tenía razón La Cota 15, rebautizada con el nombre de Monte Everest se hallaba a 8,884 metros de altura sobre el nivel del mar Su cima fue conquistada por fin en 1953 por Sir Edmund Hillary y su guía Sherpa, Tenzing Norgay Pero es posible que ellos no hayan sido los primeros seres humanos en llegar allí Muchos años después de su descubrimiento, nadie se atrevía a escalar el Everest Pero al comienzo de la década iniciada en los 1920 Tres expediciones británicas trataron de hacerlo Solo un hombre, George Lane Mallory, tomó parte en los tres intentos Las dos primeras expediciones no pudieron llegar a la cima El tercer intento se realizó en 1924 Dos hombres, E.F. Norton y T. Howard Somerville dispuestos a llegar hasta la cumbre abandonaron a escasos 300 metros de su meta Al descender se encontraron con Mallory y un compañero, Andrew Irvine que manifestaron su determinación de vencer esa montaña costar a lo que costase Poco después, Norton y Somerville los perdieron de vista en medio de la niebla que suelen volver a esa montaña Pero en la mañana del 8 de junio N.E. O'Dell el geólogo de la expedición pudo ver a la distancia dos figuras que parecían hormigas que avanzaban resueltamente hacia la cumbre y que se hallaban apenas a una docena de metros de ella Y en ese momento la niebla de nuevo cubrió la cima y esa fue la última vez que alguien vio a Mallory y a Irvine ¿Llegaron a la cumbre? Nadie lo sabe pero la última vez que se los vio estaban luchando por alcanzarla Amigo y amiga quiera Dios que la mañana eterna que se inaugurará pronto cuando Jesús regrese te encuentre avanzando resueltamente hacia la cima celestial porque avanzar en dirección al cielo es siempre una mejor manera de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!